A ver, hermano, baja, le das un abrazo y vuelves a casa. A ver, pero si es que para una vez que no compro. No pasa nada. Si no has comprado, no has comprado y fin de la historia. ¡Nos ha tocado el muerto! ¡Nos ha tocado el muerto! ¡Nos ha tocado el muerto! ¿Quieres una copita? No, no, ponme mejor un café. Ahí va el cafelito. Antonio, ¿da cuenta? 21 euros, Manu. 21 euros. Sí, un euro del café y 20 de esto. 20 euros de las tres cañas que te tomaste la semana pasada. De las tapas que te tomaste en tu cumpleaños con tu mujer. Que no pagas nunca, agarrao. Que eres un agarrao. Asqueroso. ¿Qué pasa? ¿Qué quería? ¿Un cupón? ¿Un cupón? ¡Cómpralo! Muerto de hambre, que no invitan nunca a nada. Vete a dar por culo, que soy rico, no tengo por qué aguantarte. Venga, y paga lo que debes. 3.000 euros ya me debes en púa. Venga, tira, tira. La lotería te voy a dar. Venga.